Las ideas tienen alas Callar es lo mismo que mentir Si algo tengo que decir Aquí Luis Es que seguir la lucha Hoy me acerca a ti Tengo miedo de Llegar a ser prudente con la edad Prudencia y cobardía Juegan mal aquí Luis Si no sé sincero al actuar Las ideas tienen alas No se mueren por las balas No se mueren por las balas No se mueren por las balas Las ideas tienen alas No se mueren por las balas Gastar esta vida por los demás Aunque no paguen nuestro servir Aquí Luis Hará del hombre una mejor verdad Tengo miedo de Llegar a ser prudente con la edad Prudencia y cobardía Juegan mal aquí Luis Si no sé sincero al actuar Las ideas tienen alas No se mueren por las balas No se mueren por las balas Y las ideas siempre eternas volarán aquí, Luis Las ideas inmortales nos harán Tengo miedo de llegar a ser prudente con la edad Prudencia y cobardía juegan mal aquí, Luis Si no sé sincero a la actual Las ideas tienen alas, no se mueren por las balas, no No se mueren por las balas, no se mueren por las balas Las ideas tienen alas, no se mueren por las balas, no No se mueren por las balas, no se mueren por las balas Las ideas tienen alas, no se mueren por las balas, no se mueren por las balas Gracias.